yo yo dímelo mi gente que está pasando bienvenidos a tu canal favorito latinoamerica live mi gente hay pánico en el movimiento urbano un revuelo ahora mismo en el live de kendo kaponi y cocoyuela donde estuvieron hablando sin pero en la lengua y sin miedo donde dijeron que el álbum de los dioses de anuel y osuna fue una mierda que no sirve no sé si ustedes vieron el live yo me tiré una gran parte por eso estoy dando esta información todo ocupado por eso no había dado la información antes con más brevedad pero ellos dicen que el álbum no sirve de los dioses que fue una al parecer el kendo kaponi tiene un contrato no sé si es con osuna o con anuel no sé qué tipo de contrato tiene o algo tiene con ellos porque él dijo en enero que me devuelvan lo mío pero también enero porque hace hace un día o dos días ya que hicieron el live para ello lo que dicen que kendo mejor dicho lo que dice que habrá problemas si no le devuelven lo de él si no le dan sus cosas al parecer no sé si es que kendo firma un contrato con osuna o firma un contrato con anuel acuérdense que cuando kendo salió de la cárcel quien lo recogió o con quien él estaba jangueando era con anuel como que a ver le regaló un lambo le regaló prenda y que en donde abajo normal porque sabemos que en el género todavía que no no se ha buscado de que par de pesos como se han buscado otros artistas porque que no no ha pegado un disco así de que un disco de él en solitario que no siempre ha estado en featuring o tema que él ha escrito y él escribió una canción no te deja la misma regalía que tú interpretar un tema como un tema tuyo entonces cuando cuando salió lo íbamos andando con anuel para arriba abajo en jangueo y todo eso también telitoria de que kendo era que le escribía toda la tiradera a cocuyola y por eso como cocuyola siempre ganado hay un sinnúmero de factores mi gente entonces eso lo que está dentro la página de chisme en toda la página de entretenimiento en toda la página de farándula lo que dijeron anuel es lo que dijeron de anuel y osuna el señor cocuyola y el señor que toca pone ustedes creen que cocuyola tiene algún algún resentimiento con anuel algún odio algo le pasa con anuel que él siempre siempre está tirando como un apoyito una cuanta cosa también que cocuyola grabó la prenda rimis con rochi y ahora vemos también anuel andando con rochi para arriba abajo pero eso no el punto el punto es que ellos dicen que el álbum los dioses es una mierda ustedes creen eso mi gente que el álbum los dioses de anuel y osuna fue una mierda que fue un disparate porque kendo dice en el like kendo dice que no podía opinar pero perdiste como perdiste un millón de pesos como algo así no yo no puedo opinar porque es el disco de ellos y un par de cosas entonces ya tampoco kendo afirma que no tiene mucha comunicación con anuel no están los mejores amigos ya son panas pero no están los mejores amigos así que eso es lo que está pasando ahora mismo en el género mi gente kendo 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 y cocuyola en un live hablando sin pelo en la lengua sin miedo vayan a verlo mi gente donde dicen que el álbum los dioses de anuel y osuna es una mierda ya ustedes saben mi gente esto fue latinoamerica life